¡Hostia puta que guapada! ¡Buenas sus entusiasmitas! Me acabo de leer de capítulo 1 al 2 de Tomb Raider Como siempre si queréis ver, mirad, hacíais dos capítulos, estáis abajo en la información Un europeo y para saber cualquiera os lo tengo en Twitter Ahora comentar un par de cosas, ¿vale? ¿Por qué solo me he leído dos capítulos? Porque, para la gente que no lo sepa, si es un nuevo manga ¿Sabéis qué? Las comisiones de lectura, ¿vale? Son 4 euros Son media hora de lectura ¿Media hora de lectura? Es como un capítulo de anime, un poco más, ¿vale? Pero es que aparte yo necesito leer más No puedo leer 10 minutos, ¿por qué? ¡Puta mierda! ¿Vale? Pero si es un primer vistazo, acepto un... Pero claro, tampoco es plan que gastéis 4 euros para que vea una mierda que no me va a gustar ¿Vale? Que es lo que pasaba antes, con la mierda de animes que me recomendaban Bueno, que me pagaban por ver Por eso se suben los precios ¿No? Y claro, así hay gente que paga esto Y quizá, si me gusta mucho o tengo nada, me lo voy a leer ahora Por lo cual la persona tiene que pagarme todo el rato Y me tiene que pagar solo el bono normal ¡Pim, pim, pim! Vais pensando, ¿no? Pues bueno, esto es lo que pasa aquí, ¿no? Me ha pedido una persona que me vea un 10 minutos de lectura Porque es el primer vistazo ¿Vale? El primer vistazo es esto Luego al siguiente ya se va a leer media hora Media hora, media hora, media hora, media hora Tampoco hay muchos capítulos, tiene 30 capítulos, pero Así me estoy pillando, ¿no? Ok, vale He dicho el inicio, sí, 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 vale ¿Quién de aquí se ha visto Magui? El anime de Magui El manga de Magui Yo sinceramente ni me acuerdo Y no me lo terminé Y lo que más me acuerdo es del baile de la pelirroja Y que me tiro las paladas de la leche ¿Vale? Y sé que el anime me va de tumbas Que en las tumbas hay una reliquia que te haga un poder Pues esto es lo mismo Pero con el estilo de dibujo y el protagonista de solo leveling Tal cual O sea No puedo explicar Lo solo leveling que es esta mierda Con solo dos capítulos Pero en serio Es como El dibujo es tan idéntico Para mí que ha hecho el mismo dibujante Porque en serio He clavado el puto dibujo, no me jodas No soy el único que lo ve No soy el único que lo ve Me ha recordado a un huevo a solo leveling Pero un jodido huevo Pero vamos a entrar en el tema ¿Vale? Porque es muy simple Es muy simple Pero también Aparte es también un manga de reencarnación Como solo leveling Los mangas de reencarnación A diferente de los SKs ¿Vale? Es que el protagonista vuelva a la vida en su mundo A diferente de los SKs Que tú vas a un nuevo mundo El protagonista vuelve básicamente atrás en el tiempo Esa es la reencarnación Vuelve atrás en el tiempo Normalmente ¿Vale? Son básicamente eso ¿No? Por ejemplo Tales of the Monagots Eh... Que... Espero haber subido reviews Y subo esto antes Eh... Me hago un lío con las reviews Pero bueno Eh... Y bueno A ver Vamos a entrar ¿Vale? O sea Eh... Se ve que en 2025 Aparecieron unos rayos lasers De la tier De la espacio Que esos rayos lasers Hicieron Tumbas Hicieron monumentos Dungeons ¿Vale? Dentro de esas dungeons Hay reliquias Hay objetos Que te dan Absurda poder En power up De la leche ¿Vale? Claro Aparecieron de la golpe Y el mundo se fue a la puta Gente usando el poder mal Gente hiriendo Pues se ve que unos pavos Consiguieron muchas reliquias Y hicieron con el control del mundo Pues el pavo este Tenía un don Para conseguir muchas reliquias Pero su jefe Un día detradicionó Y le fue a misión suicida Donde el pavo dijo En su lecho de muerte Dijo Aunque sea lo último que haga Voy a destrozarle el horto A ese hiroputa Apareció un cuervo Con cuatro ojos Y dijo Y le dio Y ya está Y le hizo una reencarnación Básicamente le dijo Hazte el nuevo rey Y entonces Literalmente Le han vuelto Atrás del tiempo Justo Al inicio Al 2025 Justo cuando va a empezar Todo esto de las reliquias Por lo cual No hay nadie Con reliquias Eso ha molado Me he quedado justo ahí No Y el tío Basicamente tiene sus Conocimientos De tal Pero para hacerlo Más solo leveling También tiene Una interfaz Tiene un panel de control Y aparte También tiene como habilidades Aunque se me recuerda Un poco más a The Gamer Que solo leveling En ese sentido Pero bueno El juego de bien poder Tiene cuatro habilidades Aunque solo he descubierto Una ahora Tengo dos hábitos Que es espiar Que tiene como una Una área de detección De un metro Vale Y tiene que tener Otras tres habilidades Escondidas No se aprendemos más O algo así No Y bueno Nada más volver Se ve que en ese momento El tío Pues un chaval Intentó timarle Y le tuvo que Le hizo el típico de Ah me he espiado Y ahora hay que hacer Soy joven Soy joven Uy Si me dejas Daños perpetuos Y aparte la madre Ahí también Y la policía No hace nada Me encanta ¿Por qué me hace nada? Porque la policía No me encanta O sea trae Vale pues si No saben nada Eso si Pero justo en ese momento La mujer Va a golpear al pavo O sea Tenéis Un test No tenéis Prueba ninguna Con que el tío No se haya defendido Y nada Simplemente Es una palabra de uno Con la palabra de otro El es joven El es mayor Vale Pero haciendo esta acción Lo que hace la madre Intentar golpear al pavo Ya es una agresión Delante de fuerzas de ley Por lo cual Todo a tomar por culo Señora Has cagado Pero el tío lo que hace Es cogerle la mano Y defenderse ¿Qué hace su hijo? Intentar golpearle ¿Y qué hace el tío? Defenderse Y levantarle la puta cara Contra la espalda Perdón Es que me ha encantado Y lo mejor Por esto es como La policía ¡Alto, alto! Se está defendiendo Hijos de puta Puto se está moviendo El puto culo Mamones de mi Solo por eso Ya esos tíos Tienen que ir a la cárcel La madre Y el hijo Intentar la acción Delante de la comisaría Encima Inculpándole A él De eso Pero es el pavo ¿Sabes qué? No tengo pasta Ponerme a la cárcel Y dejad de echarme los cojones ¿Por qué? Es muy simple Porque se va a ir Toda la mierda Enseguida Además lo dice Está en la cárcel Ahí En su Celda En su celda ¿No? Y no va Dentro de la acción Toda la mierda Así que Y entonces sale La habilidad de espía ¿No? Le libera A un colega suyo Tutor Que es detective Le dice Que va a ser Dentro del tío De una hija puta Y entonces Me encanta Porque me queda justo Ahí Vale El tío dice Vale Ok Estoy jodido Porque tengo pasta Y hay reliquias Hay tumbas Que obviamente No están en Corea Supongo Y dice ¿Cómo coño Han conseguido pasta? Y aparecen unos Quiero decir Bullies Pero son Básicamente Estafadores No Como son Los típicos Prestamistas Prestamistas No tengo un montón Que son prestamistas Si el tío tiene que dar dinero O algo Y cuando los ve Hace la cara De puto amo ¿Qué es la cara De puto amo? Un segundo Que os la pongo En mi natura Porque me he descojonado Vivo O sea Me he Despollado Como la mierda Un segundo Aquí Vale Os lo pongo Mirad ¿Vale? Pum Aparte de los prestamistas Ahí Pum El tío Uh Lo encontré Encontré Mi ingreso de dinero Y pum Ahora Vosotras Sois Mis putitas Esa es la cara Oh damn Me he descojonado Vivo cuando he visto esto Eh Pero bueno Eh Esta Hasta no tengo mucho más que decir Me ha gustado Son dos capítulos nada más Pero joder Que buen inicio Que buena sinopsis de serie Me ha molado un huevo Está muy bien hecha Eh Básicamente solo leveling Solo leveling Pero he visto del punto donde Poderes O sea Tiene poderes Las reliquias son poderosas Pero lo mejor es que son objetos Por lo cual se pueden robar Porque el tío Básicamente robaba objetos De otras personas También me he fijado Que hay rango de objetos O eso Parece por ahí Así que Vale 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 Como no Hay que ver rangos Hay que ver niveles de poder En toda la mierda Así que Vale Eh Pero bueno Está guay No no Poca mierda eh Tiene potencial Claro Tiene potencial Dos capítulos Así que no sé Eh Os recuerdo También que podéis pedir gratis Reacciones a los primeros capítulos ¿Vale? Siempre y cuando Haya acabado la serie O En el caso de mangas Haya acabado la temporada Por ejemplo Podéis pedirme gratis El primer La primera lectura ¿No? De los capítulos Pim pam De solo leveling Y de mangas Animes Siempre que tengas Vale Ok Eh Dicho todo Dicho todo Si 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 No me voy a dejarme nada Me ha gustado eh Me lo voy a leer Me lo voy a leer Cuando tenga tiempo Esta noche Porque Son tres capítulos Son muchos Lo cual no me gusta nada Porque Odio como la mierda No me tengo maratones Lo puto Lo puto odio Lo puto odio No poder meterme un maratón Tranquilamente No tenéis ni idea Me leí 160 capítulos Hace un par de días De otro manga El legendario escultor La luz de una Espero también haber subido La review antes que esto Joder Que tengo que subir Un montón de cosas Dale like Portado bien Lados el culo Deu